538 538 538 2 Ahí lo pueden encontrar En el 56 58 11 Que es lo de la tele Ahí te encuentran Bien rápido Fíjate Oye Cheleto Verde ¿Cuánto tiempo Llevas haciendo Estas licenciencias? Ya Bueno Estamos trabajando Bueno Ya es la segunda vez Que vengo Pero también Estamos en En anexos En centros recreativos En aldeas En lugares Donde realmente Se lleva también La palabra de Dios Hablamos de la palabra De Dios Y tengo 26 años Trabajando en esta actividad El país O sea, que llevas 26 años de payaso, ya te vas a jubilar. Próximamente te vamos a invitar a las instalaciones de Canal 38 para tener una plática más a fondo. Y Chilito Verde nos haga un show allá por las rutinas, a todas las rutinas, porque realmente dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro, más el corazón afligido seca los huesos. Por eso a veces tenemos enfermedades. Hay que sonreír y llevar la vida a tu mamá. Así es, amigos, pues seguimos aquí en Canal 38 con Chilito Verde. Que vamos a tener también su show ahí en vivo. Espérenlo, porque ya también llegó Pedro Guerrero. Tenemos muchos, muchos artistas aquí. Así que recuerda, estamos en 538 con Camilo Chilito Verde y Camilo. Gracias, Camilo. Canal 38.TV